Si quieres, me estoy contigo Toda la vida, hasta que vuelva Si quieres, me estoy contigo Puedo ayudarte, a que me quieras A que tú me quieras Un poco más Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida De que me gustas De que te quiero Más si me quieres, acepta No necesitas, decir si Cansado de estar besada Que como un loco estoy de ti Enamorado Amor Yo me estaría Siempre contigo No creas mi vida Que es mi vida Lo que yo te digo Mi amor Yo me estaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Vamos a ver De que me gustas De que te quiero Pero Más si me quieres Aceptar No necesitas Tan solo bésame y sabrás Que como un loco estoy de ti Enamorado por siempre mi amor De ti mi amor De ti mi amor De ti mi amor